Música 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 Me he tenido una pena, por mi que tanto lloran, me he tenido una pena, por mi que tanto lloran, sueños que siempre creí, otro amor mató mi ilusión, sueños que siempre creí, otro amor mató mi ilusión. En la vida se brota, en el fondo de mi alma, en la vida se brota, en el fondo de mi alma, de sube, de sube, vacha mi papá, en la vida se brota, en el fondo de mi alma, sube que siempre creí, otro amor mató mi ilusión, sueños que siempre creí, otro amor, tengo un cast saw, estoy bien y doble. ¡Gracias! ¡Gracias!